Hola a todos y a todas. Mi nombre es Vicente Montiel y en este vídeo voy a tratar de explicaros algunas de las herramientas que durante las distintas fases del trabajo de un responsable de redes sociales va a necesitar porque, como sabéis, trabajar en redes sociales exige de unos conocimientos multidisciplinares. Entonces, vamos a atravesar por varias fases en nuestro trabajo. La primera fase será la fase de definir estrategia, después tendremos que hacer la ejecución y por último tendremos que hacer la medición y el análisis de los resultados que estamos obteniendo. Estas tres fases a la vez se retroalimentan entre ellas de tal forma que acabamos creando una estructura circular donde en todo momento estamos definiendo estrategias, ejecutando la estrategia definida, midiendo los resultados que estamos obteniendo y redefiniendo la estrategia. De esta forma, vamos a necesitar para cada una de estas tres fases de nuestro trabajo herramientas y las cuales, bueno, pues los profesionales, todos los de cualquier sector, tenemos que hacer las cosas de forma que optimicemos tanto nuestro tiempo como los resultados que vamos a obtener. Bueno, empezaremos por la fase de estrategia. Empezaremos por la fase de estrategia, que realmente estrategia pasa a ser estrategia de atracción, estrategia de inbound marketing que en algún otro vídeo hemos explicado también. En esta fase de definición de estrategia, vamos a fijarnos en lo que se llaman KPIs, Key Performance Indicators o Indicadores Principales de Gestión. Necesitaremos definir cuáles son los objetivos a los que queremos llegar en las acciones que vamos a tomar. Entonces, para definir estos indicadores, tendremos que primero saber dónde estamos posicionados. Tendremos que descubrir cuál es nuestro posicionamiento en cuanto a cada uno de esos objetivos. Y para ello necesitaremos, sobre todo, compararnos, compararnos con nuestros competidores. No nos olvidemos, que no estamos solos, que en la fase de estrategia lo que vamos a intentar es captar oportunidades que otros ya están captando. Y por lo tanto, el análisis de la competencia será muy importante. No solamente tendremos que pensar en nuestros indicadores, sino que tendremos que descubrir los indicadores y los resultados que otros ya están obteniendo para competir con ellos. Una de las herramientas más importantes en este momento de nuestro trabajo se llama SEMRAS. Es una recomendación que yo os hago, es una herramienta muy completa porque os va a dar parámetros de posicionamiento y parámetros para definir objetivos KPIs que no os van a mentir. Os van a dejar claro en la acción que vais a hacer, la campaña, puede ser de corto plazo, puede ser de largo plazo. Si realmente vais a tener objetivos que se llaman SMART, S-M-A-R-T, que significa específicos, medibles, alcanzables, razonables y temporalmente buenos. Es decir, un objetivo a 5 años es un objetivo poco realista en este momento. Por lo tanto, para definir estos KPIs de tipo SMART, la herramienta SEMRAS os va a venir muy bien. Una vez que tenemos definidos los objetivos que vamos a intentar lograr y los indicadores que vamos a fijarnos, en los que vamos a fijarnos para lograr esos objetivos, tendremos que hacer la ejecución. Y la ejecución irá en dos líneas. Por una parte, la gestión de comunidades, el Community Management, lo que todo el mundo conoce como Community Manager. Y la herramienta típica de gestión de comunidades que os recomiendo que al menos utilicéis es Hootsuite. Hootsuite es un clásico dentro de las herramientas de Community Manager y, bueno, pues para cualquier no iniciado e incluso para algún Community Manager ya iniciado, es de gran importancia su uso. Pero la ejecución no solamente nos va a llevar a herramientas de Community Manager. La labor más importante va a ser los contenidos, la gestión de los contenidos. Y los contenidos van a ser de tres tipos. Vamos a tener contenidos propios, contenidos que tendremos que generar. La herramienta que os recomiendo para ello es Canva. Es la herramienta que quizá en este momento se ha hecho más popular. Es la más potente que os va a permitir edición de todo tipo de banners, contenidos, incluso vídeos. Entonces, yo os recomiendo que utilicéis la herramienta Canva. También vamos a hacer curación de contenidos, content curation, que, como sabéis, se trata de encontrar mediante algún tipo de herramienta de inteligencia artificial contenidos relevantes de terceros que se han publicado en cualquier parte del mundo y en cualquier idioma y que pueden ser interesantes para ser compartidos con vuestra comunidad. Elementos de tipo vídeo, blogs, artículos, cualquier tipo de cosa que vosotros creáis que a vuestra comunidad le puede interesar. A esto se llama content curation. Y la herramienta de curación de contenidos que yo recomiendo se llama ScoopIt. Entonces, esta herramienta, ScoopIt, es quizá la que más os va a ayudar en esta labor. Y, por último, tenemos la creación de campañas. Necesitamos generar landing pages, call to actions. Vamos a necesitar, de alguna manera, que una vez que hemos logrado captar la atención con nuestros contenidos, que nuestros visitantes aterricen en algún sitio atractivo. Y para crear estas campañas, la herramienta que yo os aconsejo se llama Unbounce. Unbounce es una herramienta de generación de landing pages, de campañas, que os va a ser de gran utilidad, puesto que dispone de un conjunto de plantillas realmente espectacular y todas ellas pensadas para lo que se llama conversión, ¿vale? Es decir, que un visitante que viene con ganas de convertir, es decir, de suscribirse, comprar, descargar, lo que sea que vosotros habéis marcado como objetivo, estas plantillas están pensadas para que se haga, para convertir. ¿De acuerdo? Y, por último, tenemos la fase de medición y análisis, que no es que sea la última, es una más del círculo que os he comentado, pero que es muy importante porque si no medís lo que estáis haciendo, es muy probable que nunca logréis incrementar los resultados. Y en este momento hay dos cosas a medir. Una es los resultados de la labor en redes sociales, y para ello os aconsejo la herramienta Metricool, es una herramienta que os va a permitir medir de forma independiente los resultados de cada red social en la que estáis trabajando, pero también cruzar los datos e incluso también lleva un análisis de la competencia en su versión de pago más avanzada. Y vamos a medir también la repercusión que en el tráfico web está teniendo nuestras acciones de marketing o de redes sociales. En este caso, la herramienta, y todos ya podéis imaginar, que se llama Google Analytics, y la vais a necesitar también. Por tanto, ya modo de resumen, vamos a estar hablando de siete herramientas. Una para estrategia, SEMRAS, otra para gestión de comunidades, Community Management, que se llama Hootsuite, una para curación de contenidos, que se llama Scoopit, otra para creación de contenidos, que se va a llamar Canva, otra para diseño de campañas y de landing pages, que vamos a hacer Unbounce, la sexta será la herramienta de medición de resultados en redes sociales, Metricool, y la séptima será la herramienta de análisis del tráfico web que estamos obteniendo, que es Google Analytics. Y con estas siete herramientas estaréis capacitados para hacer una labor profesional en vuestra gestión de las redes sociales. Muchísimas gracias por vuestra atención.